A la fecha, la Alcaldía de Medellín ha renovado más de 8.300 hogares de la ciudad a través de los subsidios de mejoramiento de vivienda. Antes de finalizar el año, la Administración Municipal espera entregar 1.600 más para un total de 9.900 viviendas mejoradas durante el cuatrienio, con una inversión de más de 90.000 millones de pesos. Desde 2016, más de 8.300 hogares de Medellín han recibido el subsidio de mejoramiento de vivienda de la Alcaldía de Medellín a través de Izbimet. A Rosael Villasanta, una de las beneficiarias, todavía le cuesta creer que viva en la misma casa de hace unos meses atrás. No creemos que eso sea de nosotros, porque la casa nos quedó muy hermosa, no se parece a la que teníamos, se ve más grande. Yo me siento muy orgullosa, porque esta casa quedó muy distinta a como era. Gracias al subsidio de mejoramiento de vivienda, Rosa y su esposo Fernando hoy disfrutan de una serie de reformas en su casa que les brinda mayor comodidad y calidad de vida. Pusieron la baldosa, las puertas, las ventanas, arreglaron las puertas del baño y la cocina. El objetivo de la Alcaldía de Medellín es llegar a 9.900 mejoramientos de vivienda antes de terminar el cuatrienio y para ello ha dispuesto una inversión de más de 90.000 millones de pesos.